Buenos días aún a todas y todas, muchas gracias por venir a esta séptima escuela de verano y soy un agradecimiento muy sincero porque además que sin vuestra participación no tendría sentido, o sea no estaremos aquí celebrando la escuela de verano, así que eso pues igual que disfrutamos mucho organizándola, planificándola e invitando a todas nuestras ponentes, esperemos también que vosotras disfrutéis estos tres días que vamos a pasar aquí en Madrid sobre pensando otras formas de hacer economía justas con las personas y con el planeta. Este año nos centramos o el tema así vehicular de la escuela de verano es este contexto de policrisis multidimensional interconectada cuyo nombre ya también lleva un debate que a lo mejor lo podemos ir teniendo algo de historia sobre si llamarlo antropoceno o capitaloceno no sé si hoy lo abordaremos seguro que sí estos estos días en el que eso por primera vez no son como crisis económicas o financieras cada una independiente sino que ya sí que se está demostrando que todo es una crisis una gran crisis ecosocial que están interconectadas y que pues eso esta crisis climática también tiene sus repercusiones a niveles económicos y a niveles también socioeconómicos y sociales. Así que ante este contexto una de las opciones que siempre se están barajando siempre de las propuestas que se hacen son como que la tecnología nos salvará y al final por ejemplo pues eso, Marta Peirano en su libro de contra el futuro siempre dice que es pues la gran historia de la humanidad de que siempre vendrá la tecnología o la técnica para salvarnos por eso que desde el arca de noé a cualquier otro alegato o historia siempre tenemos la tecnología como gran salvadora y es que es curioso porque es además una propuesta que puede venir desde diferentes ámbitos y diferentes esferas desde pues el gran pacto europeo también aboga mucho por las tecnologías y el cambio tecnológico sobre todo en la generación de energía como solución o incluso no sé si conocéis la propuesta del comunismo de lujo totalmente automatizado que es de un autor británico que se llama bastanini no bastini que propone desde o sea tiene propuestas tan a mi juicio locas como la minería aero o sea aeroespacial pero bueno también sí que está habiendo ya proyectos de minería submarina o sea es pues dentro desde un aspecto desde la comisión europea hasta un comunismo de lujo totalmente automatizado siempre tienen esa tecnología como como solución o como si posible un punto de escape para seguir siguiendo este sistema y bueno sé si decir nosotras pero yo por lo menos creemos que al final la tecnología como tal no puede ser la salvación que es también un poco el tema en el que vamos a tratar esta escuela de verano al final el problema o sea el contexto en el que estamos es causado por un sistema económico basado en un crecimiento ilimitado en el cual no tiene en cuenta pues esos límites planetarios de los que se sustenta la economía y la tecnología no es ni como tengo o sea obvia entonces esa solución tecnológica obvia todo el componente físico y material de la tecnología que depende al final de unos materiales primas para desarrollarse y mantenerse y también obvia final nuestra relación ecodependiente con el sistema natural y además no sólo eso sino que encima a ser una tecnología creada en un sistema capitalista pues también reproduce todos los sistemas o sea todos los ergos capitalistas patriarcales y coloniales entre otros que bueno yo creo que a lo largo de historias también hablaremos mucho y sobre todo mañana con intervención de marta guerrero franco también hablaremos mucho de cómo las tecnologías están reproduciendo los los ergos del sistema actual y ya pues simplemente eso que nuestra postura no es una posición total a la tecnología sino una necesidad de reflexionar de cómo tenemos que cambiar este modelo económico basado en el crecimiento ilimitado y buscar un modelo de vida buena que por supuesto no va a ser universal porque tendrá que ser adaptado a cada contexto particular pero que nos permite vivir de eso pues una vida buena y ajustada a los límites planetarios y ya sin más extenderme porque al final pues tenemos aquí a víctor y sofía que nos van a hablar sobre todo esto pues os presento primero tenemos a víctor a mi derecha y vuestra izquierda según miráis que es profesor de la universidad complutense de madrid del departamento de ciencia política de administración en la facultad de ciencias políticas y sociología además pertenece bueno es el vicedecano de un vicedecano muy interesante de asuntos económicos innovación social y sostenibilidad que aunque a pesar de este nombre así tan enjundioso así que hacen cosas siempre muy muy interesantes y no sé si pertenece participa dirige en el aula de innovación y sostenibilidad de la universidad complutense también que es una experiencia de la que no sé si hoy nos hablarás o nos dejarás alguna pinza al lado si no bueno también le podemos luego preguntar y en el centro tenemos a sofía pérez baeza que es graduada en comunicación audiovisual por la universidad de rey juan carlos máster en teoría crítica y de la teoría y crítica de la cultura por la universidad carlos tercero y actualmente cursa sus estudios de doctorado en humanidades bajo la dirección de adrián almazán y andoni alonso también de la carlos tercero su tesis se titula habitar desde los cuidados perspectivas éticas y ecofeministas sobre la crisis ecosocial donde busca analizar y comprender las intersecciones entre la crisis y la justicia colonial y de género sus intereses de investigación son el ecofeminismo de crecimiento ética del cuidado técnicas humildes y teoría del común forma parte del grupo de investigación en técnicas y maneras ecológicas de co si bien de la unión de sacados tercero y del grupo de humanidades ecológicas gecko de la universidad autónoma y bueno es cautela también del informe de una guía para alfabetización ecosocial para decrecimiento y sustentabilidad para el mundo postfosilista que es la que os compartí también o sea que la que compartimos en los materiales y ya sin más pues solamente me ha extendido más de lo que me gustaría pues ya te dejo la palabra victoria por venir muchas gracias javi muchas gracias a economistas sin fronteras la verdad es que bueno siempre hacéis cosas interesantes no sólo guiadas por una gran profesionalidad sino también por unos enfoques transformadores que yo creo que es bueno pues lo que ahora necesitamos y por esos toques no que a mí me gustan tanto como bueno pues de pronto incluir incluir la música no en entre las actividades son bueno son acciones que realmente pues parecen más menos importantes de lo que luego realmente son en el en el trabajo cotidiano y del día a día bien yo os voy a presentar a mí me bueno pues me han propuesto no que hable sobre la policrisis las transformaciones ecosociales en este eje sobre la tecnología y los tecnóptimismos a la hora de afrontar la crisis ecosocial no es cierto que ahora bueno pues desde este vicedecanato en el que estoy y también cuando era delegado de sostenibilidad en mi facultad me encargaba de coordinar un aula que se llamaba aula de innovación y sostenibilidad y enseguida ahí bueno con el estudiantado en prácticas teníamos un un debate que logramos bueno pues cambiarle el nombre y decir oye cuidado nosotros somos aula de innovación social y sostenibilidad porque esta ligazón entre la innovación y la sostenibilidad nos parecía particularmente peligrosa no es creer que vas a poder y bueno pues resolver los problemas de la sostenibilidad desde la innovación y realmente nosotros lo que hacemos desde el aula son cuestiones que tienen que ver con la innovación social tratar de introducir enfoques posantropocéntricos a la hora de pensar la transformación de la facultad y como otra vez bueno pues ir avanzando hacia la creación de un refugio climático y biodiverso dentro de esa esa institución tan del holoceno como es una facultad de la complutense no a la vez bueno pues también estamos siempre muy enmarcados en cuestiones que tienen que ver con la con la democracia radical y como bueno pues darle la vuelta a las formas tradicionales de trabajar todos estos temas y también a la hora de implementar las políticas públicas transformadoras que queremos nos acercamos a la transformación por ejemplo de los productos de limpieza habituales que hay en nuestras facultades desde un enfoque interseccional hablando de ciudadanías corporales y viendo cuáles son los primeros cuerpos afectados por la toxicidad de estos productos hablando con las trabajadoras de la limpieza y desde ahí tratando de transformar y cambiar estos productos para que sean unos productos sostenibles y adecuados tanto para la salud de otras especies como de la propia salud humana no son cuestiones por tanto que afrontamos desde lo local pero siempre desde una mirada global hemos ido también a bueno pues analizar el peso que tienen las empresas y los bancos que están pringados y enfangados en toda la financiación de la industria fósil o en la propia bueno encabezando las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro en nuestro país como puedan ser repsol o endesa no en la propia complutense y sobre eso y sus financiadores como el banco santander pues hacemos informes elevamos al rectorado propuestas pues para suspender por ejemplo la cuenta del banco santander por su implicación en la industria fósil y también en la industria armamentística implicada en gaza por ejemplo no bueno pues son cuestiones que surgen de trabajos que hacemos con el estudiantado en prácticas teniendo en cuenta toda esta mirada local y global y desde la innovación social ligada a la sostenibilidad lo que hoy os traigo aquí es bueno como necesitamos a la hora de hacer estos trabajos que son muy concretos en instituciones públicas necesitamos cambiar nuestras miradas y esto es muy difícil igual que yo digo muchas veces frente a la inercia de esta institución del holoceno en la que todos hemos sido educados y socializados y es muy sencillo seguir el paso y el tran tran día a día sin ser disruptores como activar ese interruptor de una fantasía política disruptora que cree bueno pues transformaciones en el ritmo cotidiano de la institución y esto es muy difícil porque tienes que salirte continuamente del cuadro y tratar de pensar en otras lógicas y enfrentarte bueno pues a una máquina burocrática es muy difícil de mover en la que tienes que insistir llamar por teléfono muchas veces realizar informes tener reuniones y otra vez y una y otra vez y cambias los pliegos de toda la complutense para la contratación de los productos con etiqueta ecolabel pero resulta que se te cuela otra vez clece en esta ocasión con una ute con otra empresa encargada de detener bueno pues también trabajadores y trabajadoras con con discapacidad le ponen otro nombre le ponen otros logos y por ahí se está con la otra vez y los productos no los cambian y entonces tú tienes que ir y verificar que efectivamente los pliegos están cumpliendo no es una tarea tediosa pero a la vez luego sumamente efectiva cuando las transformaciones surten efecto no pero para para tener yo creo toda esta fantasía política disruptora y para entrar no y transformar estas instituciones y que desde el ámbito local nos decía fernando valladares no que le invitamos una vez a la facultad el año pasado no para para que nos orientara un poco sobre todos estos cambios nos decía bueno es muy difícil cambiar una comunidad de madrid como puede ser la nuestra no con más de 6 millones de personas no pero es mucho más fácil cambiar los hábitos en y los ritmos burocráticos y la orientación política no en una institución como puede ser una facultad y esa puede ser pues entre otras pioneras muy contagiosa actividad muy contagiosa que entonces ya sí que se disemine por toda la comunidad más fácilmente no entonces realmente los sitios pequeños son motores de cambio no esto que llamamos los puntos de inflexión sociales no bueno pues cómo llegar a esos puntos de inflexión sociales como yo pongo muchas veces el ejemplo de los bares no cuando yo salía por la por la noche más habitualmente que en la actualidad que realmente ya la verdad que muy poquito no pero allá por finales de los 90 en todos los bares tenías un montón de gente fumando yo no era fumador y cada vez que llegaba a casa me tenía que dar una ducha para meterme en la cama de todo lo que olía a humo no me parecía impensable que pudiera darse un cambio en el que de pronto tuviéramos bares sin humo esto que es algo muy pequeñito vale bueno pues es hacia donde vamos con las transformaciones ecosociales queremos buscar puntos de inflexión que igual que los climáticos no sabemos que son no lineales tú vas dando por ejemplo tenemos aquí una una libreta le vas dando pequeños empujoncitos y tiene una una respuesta lineal pero llega un momento en el que llega a la cascada y tenemos una consecuencia no línea no esto es lo que sabemos que nos va a pasar no y nos está pasando con él sobrepasar lo que estamos haciendo ahora mismo al sobrepasar varios de los límites planetarios como comentaba javi no hay varios puntos de inflexión climáticos como puede ser el derretimiento del permafrost o la conversión del amazonas en un emisor neto de carbono o la paralización de la corriente noratlántica que llegamos un momento en el que es que ya no hay marcha atrás es irreversible y el cambio es brutal bueno pues igual que tenemos esos puntos de inflexión climáticos necesitamos bueno poner en marcha puntos de inflexión social bueno toda esta introducción para preguntaros ahora algo una cuestión que vais a decir no me no como como se dice ahora en nuestros en nuestros días no algo muy random no no sé si la empleo bien mi hija a veces me corrigen estas expresiones pero que es oye porque el cielo es azul entonces este tipo de cuestiones a mi juicio nos pueden ayudar a cambiar las mentalidades que son necesarias para tener éxito en esta fantasía política disruptora y esta ejecución de políticas públicas o políticas institucionales transformadoras de acuerdo porque esta cuestión bueno porque es una cuestión básica es una cuestión que seguramente alguna vez nos la hemos preguntado no sé si aquí a modo de a modo de encuesta cuántos de la sala conocéis yo no conocía la respuesta de esto hasta pasados los 40 pero sé que en las nuevas generaciones vale os enseñan bastante mejor cuestiones como los colores como éstas de porque el cielo es azul etcétera pero más o menos para hacerme una idea cuántos en esta sala sabéis porque el cielo es azul vale 12 personas no apenas es totalmente normal no ya os digo que yo hasta traspasados los los 40 no tenía ni idea y cuando lo supe dije pero por favor como no puedo como no me he preguntado por esto como no indagado como no me lo han enseñado y como yo que me creía tan listo no con un doctorado en ciencias sociales etcétera realmente bueno pues te das cuenta no que hay cosas cosas básicas y que son imprescindibles para conocer cuestiones de nuestra crisis ecosocial que no nos enseñan o que no hemos tenido la intención de entrar no entonces bueno yo os voy a hacer a partir de esto una entrada en el carácter de nuestra policrisis actual de acuerdo de los llamados problemas súper perversos super weak problems lo llaman en inglés no tratamos de traducirlo como súper perversos del antropoceno capitaloceno porque son súper perversos porque de pronto tú estás resolviendo un poquito de una crisis y por detrás te está surgiendo otra fuga de agua es decir estás tratando de combatir el calentamiento global pero tienes ahí la extinción de la de las especies y toda la crisis de la biodiversidad tienes la cuestión de los ciclos del nitrógeno y el fósforo también totalmente alterados la acidificación de los océanos estás con una y con otra pero luego además tienes el factor tiempo la urgencia que esto le mete todavía más perversidad a los problemas del antropoceno y luego estamos en un enfoque sistémico y complejo estamos hablando del sistema tierra de acuerdo que a su vez alberga distintos sistemas tenemos la biosfera tenemos la atmósfera tenemos la criosfera la litosfera la hidrosfera es decir y luego toda la esfera ecosocial vale donde entran bueno las instituciones sociales políticas y humanas de acuerdo en todas esas interacciones hay una complejidad que no podemos afrontar como si fuera algo mecánico no que es lo que muchas de las soluciones tecnológicas y geotecnológicas que algunas os voy a enseñar con esto del cielo azul están tratando de afrontar no tenemos que comprender que comprender a gaia no al sistema tierra de de una manera bueno pues diferente compleja y bueno yo creo en algo que quizá se una con lo que os vaya a contar sofía por lo que he escuchado de su perfil no que tiene que ver con una ética de los cuidados post antropocéntrica de acuerdo sabernos inter y eco dependientes el por qué el cielo es azul a mí en ciencia política me sirve para tres cosas básicas por un lado para reclamar que necesitamos un enfoque un paradigma científico contemporáneo del siglo 21 no podemos seguir trabajando con el paradigma de la ciencia clásica del del 17 de acuerdo eso se vino abajo ya a inicios del siglo 20 con la revolución cuántica y la relatividad entonces desde las ciencias sociales hemos de ser conscientes de este cambio paradigmático que lleva más de un siglo y que tanto cuesta en nuestras ciencias sociales afrontar a la vez tenemos que hacer un abordaje multi inter y transdisciplinar de los problemas multidisciplinar picar de distintas para responder a por qué el cielo es azul vamos a picar de la física de la química de la geología de la astrobiología pero también de la política de acuerdo entonces necesitamos picar de distintas disciplinas a la hora de resolver los conflictos los problemas súper perversos del antropoceno ya no nos vale con a no yo soy politólogo y sólo desde ahí yo soy abogada y sólo desde ahí soy ingeniero y aportó desde aquí vale necesitamos conocer los objetos de estudio han cambiado la ciencia política decía el objeto de estudio de la ciencia política es el ser humano y su actividad no ya no ahora mismo el cielo puede ser un objeto de estudio perfectamente para la ciencia política y voy a tratar también de demostrarlo en la en la presentación pero no sólo tenemos que picar tenemos que hacer trasbases interdisciplinar tenemos que aprender oye cuando me metido en la física para saber por qué el cielo es azul que puedo aprender que puedo traer para mis estudios base de casa de origen de mis ciencias sociales no y a la vez transdisciplinar tenemos que cruzar más allá de la academia tenemos que saber que hay otras sabidurías vale más allá de las disciplinas científicas nosotros en dentro del aula de sostenibilidad en algunas de las asignaturas sobre políticas sostenibles quedamos en la facultad nos vamos a los campos nos vamos a conocer pues en el parque agrario de ribas una parcela agroecológica y un agricultor nos cuenta cómo funciona gaia y cómo se autorregula y cómo hay todas estas interacciones sistémicas en el terreno y vemos los conejos vemos el río vemos nos enseña por dónde van los bichitos los cultivos y nos habla de los ciclos biológicos y los y los ciclos climáticos de los que dependen los cultivos que luego traemos a nuestros comedores en un proyecto agroecológico de jueves verdes los hemos llamado en la facultad de políticas no por ejemplo hemos hecho un aprendizaje transdisciplinar ahora mismo estamos viendo que hay muchas culturas que antes se tenían como se les había inferiorizado que resulta que tienen una relación mucho más sabia con la naturaleza de la que se tenía bueno pues en en entornos como como el nuestro en occidente urbanos etcétera bueno pues estamos tratando de aprender y los yanomami que bien lo hacían y las culturas originarias de el norte de eeuu pues mira lo que podemos aprender de su relación de cuidados ecodependientes entonces bueno ahí la transdisciplinaridad y finalmente una comprensión relacional y post antropocéntrica no en la redefinición nuestra propia de ser seres humanos ya como lo biontes que significa esto bueno significa un poquito de humildad somos casi como como un saco interespecies donde ahora tenemos si estamos formados por células eucariotas somos de eucarias y pero también tenemos bacterias y bacterias casi en los últimos cálculos en un número mayor de que el número de células que tenemos en el cuerpo y esas bacterias son imprescindibles y forman parte de cada cual pues en nuestra microbiota en la boca en la nariz por todo el cuerpo tienen funciones fundamentales entonces bueno pues cuando los árboles están aquí con su fotosíntesis desechando el oxígeno y resulta que cuando inspiramos nos atraviesa y forma también parte de nosotros no bueno pues ese tipo de comprensión relacional post antropocéntrica e interespecies no y de colaboración es algo no que está muy relacionado con algunas de las de los proyectos políticos de los últimos 150 años más interesantes como podía ser kropotkin con el apoyo mutuo y su bueno pues interpretación de la evolución a la hora de proponer también cuestiones políticas no bueno volviendo a por qué el cielo es azul no vamos a preguntarnos el por qué no desde la física primero no hay un tipo llamado los rey john william stratt que a finales del 19 desde la física acierta con la idea del por qué el cielo es azul nos lo habíamos estado preguntando la humanidad durante siglos había bueno pues avances desde los griegos la escuela de sabiduría de bagdad leonardo da vinci es uno de los que hizo más avances a la hora de fijarse para sus pinturas no en como el incienso por ejemplo en conexión con los rayos de luz se volvía un poco azulado no john tyndall antes que william stratt a finales del 19 no en en londres hizo una serie de experimentos y jugó con lo que había hecho leonardo da vinci vio que bueno no sólo el incienso otros gases y entonces estuvo viendo que cuando más pequeñitas eran las partículas que ponía al a la exposición de la luz más azul se volvía y cuanto más grandes más blanca se volvía la luz y dijo y aquí pasa algo no hay una relación entre como la luz choca con las partículas y cuanto más pequeñas son más azul se vuelve el aire aquí tiene que haber algo william stratt lo que hizo fue bueno pues él era un gran matemático también además de físico y bajó todo esto a números ya la llamada ecuación de rey league y dijo espérate cuando están entre 1872 y 1899 hizo una serie de artículos y entre ellos poco a poco fue avanzando no para dar con la conclusión que es bueno pues cuando la luz los fotones de la luz llegan e impactan contra las partículas biatómicas de oxígeno y de nitrógeno que hay en el aire resulta que bueno pues se dispersan 9,4 veces más aquellas partículas aquellos fotones no que aunque están en el espectro visible de la luz en pues son aquellos que tienen una frecuencia más baja y una longitud de onda más larga es decir los rojos los rojos los naranjas se van a dispersar 9,4 veces más que aquellos que tienen una frecuencia muy alta una onda muy corta que son los violetas y los azules de acuerdo todavía no habíamos estaba en 1899 planck escribe el artículo casi inicial de la revolución cuántica en el 1900 y los artículos de insten son del 1905 cuando ya empezamos a hablar de fotones estamos en lo que yo suelo denominar en este caso la hora azul no el previo a la revolución cuántica pero john william stratt está ya pues en contacto con maxwell está bueno en los prolegómenos de toda esta revolución diciéndonos cosas que con él cuando ya se dilucide mejor el efecto fotoeléctrico como es ese choque no de las partículas de la luz con la materia bueno pues nos van a explicar mucho mejor el color y el color azul de nuestro de nuestro cielo desechan la sal desechan el polvo desechan otros sospechosos que había para causar este efecto sobre el cielo y lo dejan en las partículas biatómicas de nitrógeno y oxígeno tenemos un 78 por ciento de nitrógeno en nuestra atmósfera y un 21 por ciento de oxígeno gracias a eso pues cuando viene la luz ahí tenéis no antes necesitamos a newton si la ciencia clásica obsoleta etcétera pero nos dieron la base de muchas cosas y aquí tenemos y seguimos utilizándola para muchas cuestiones aquí tenemos a newton que nos dicen oye la luz blanca solar cuando pasa por un prisma se divide en lo que llamamos los colores del arco iris pero que son infinitos colores no es toda una gradación de colores diversos dentro de nuestro espectro visible ya sabéis más allá están los ultravioletas por un lado y los infrarrojos por el otro esos no los vemos pero dentro del espectro visible y ponemos luego otro prisma y volvemos a la luz blanca que significa esto somos seres oscuros de acuerdo los objetos son oscuros nuestros cuerpos son oscuros es la luz la que contiene los colores y es la luz la que al impactar en nuestro cuerpo crea todo ese efecto fotoeléctrico por el cual bueno pues algunos electrones empiezan a engullir prácticamente los fotones se pasan de orbital bueno no me voy a detener mucho en esto además no sé si lo explicaría del todo correctamente porque sigo siendo un científico político aficionado a estas cosas vale pero yo voy preguntando a cada físico física que encuentro me lo traigo para preguntarle cositas no pero como veis necesitamos de la física para entender por qué el cielo es azul pero bueno y aquí estamos con el principio de incertidumbre un trasvase interdisciplinar un conocimiento que nos viene de la física oye dice heisenberg que es que cuando detectamos un una partícula elemental pongamos un electrón vale detectamos su posición pero al detectarla toda la nebulosa de probabilidades nos dice la cuántica de dónde podía estar ese electrón cae se derrumba eso significa que no podemos conocer su trayectoria por tanto su velocidad el presente las propiedades de una partícula no la podemos conocer en todos sus detalles en un momento dado a escala micro de acuerdo es como también se explica no como una bola de billar necesitamos para él para observar cuando se dice rompemos la separación entre sujeto y objeto con el principio de incertidumbre que se quiere decir se quiere decir que nosotros para observar cualquier objeto necesitamos al menos un fotón algo de luz para observarlo pero ese fotón en cuanto entra nos va a mover como las bolas de billar cuando abrimos el juego no nos va a mover todo el escenario por eso el sujeto observador vale está modificando su objeto claro esto del principio incertidumbre nos da varias enseñanzas en las ciencias sociales no yo soy neutral yo soy un científico objetivo venga ya de dónde vienes tú o sea vienes de mártir es un ser aséptico no tienes con tus trayectorias con tus conocimientos situados algo que desde el feminismo adrienne rich y donna haraway nos han enseñado muy bien no tenemos sesgos en las elecciones de nuestras presencias y nuestras ausencias yo cada vez que presento un programa en una asignatura digo esto son mis presencias pero hay muchas ausencias durante el curso me vais a enseñar y me vais a decir que ausencias hay son mis limitaciones mi trayectoria mis especialidades mis gustos vale pero hay ausencias lo mismo con la investigación pero no sólo hay trasbases interdisciplinares y conocimientos multidisciplinares desde la física sino la química os he hablado no de las moléculas biatómicas la estabilidad atmosférica etcétera necesitamos conocer también cuestiones de química atmosférica o de astrobiología porque los cielos de otros planetas son de colores distintos a pues porque hay composiciones químicas diferentes y que aprendemos mucho de venus y de marte porque ahí el dióxido de carbono es prácticamente mayoritario de manera abrumadora no el 96,5 por ciento la atmósfera de venus y el 95 por ciento en marte por ejemplo y los cielos son de colores diferentes por esos efectos que se dan esas dispersiones que se dan al chocar la luz con partículas de tamaños diferentes a los que tenemos en el planeta tierra pero luego podemos ver también desde el pasado los paleontólogos los antropólogos los geólogos están mirando hacia atrás para enseñarnos el porqué el cielo es azul y nos vamos ya el tiempo hablamos de que el antropoceno es una policrisis donde el tiempo histórico humano se está dando bueno pues se está encontrando se está dando de bruces con el tiempo geológico y cuestiones que tardaban millones de años en suceder que tenían unas transformaciones lentas bueno la acción antropogénica impulsada con más fuerza por el capitalismo industrial lo que está provocando es ahora mismo bueno pues transformaciones geológicas que convierten a los seres humanos en fuerzas geológicas importantes estamos transformando los climas y las concentraciones de dióxido de carbono a unas velocidades nunca vistas inéditas en la historia de la tierra entonces bueno en este sentido ahora nos vamos a los cuatro mil que hace cuatro mil quinientos millones de años y vamos a estudiar cómo se inició el sistema tierra no porque porque ahí había una atmósfera solo de hidrógeno y de helio que enseguida se volaba no con el impacto de cualquier cometa era casi como la luna donde no hay atmósfera y por eso no tenemos cielo azul tenemos negro vale porque se ve directamente el sol y ya está no no hay un color en el cielo lunar porque no hay atmósfera prácticamente esto era el inicio de la tierra pero poco a poco el magma las erupciones volcánicas el vapor de agua la lluvia bueno se van creando una serie de atmósferas al principio temporales con ya elementos más allá del hidrógeno y del helio que poco a poco de pronto tienen un elemento muy resistente como es el nitrógeno que empieza a quedarse ya en la atmósfera y todo esto es importante no que lo que lo que lo estudiemos a ver perdonad que se me ha ido la vale no me baja bueno esta exposición no tendría más por abajo no bueno pero os lo cuento yo un poco lo que lo que lo que nos interesa de este pasado primigenio tiene que ver con un evento fundamental que sucede hace dos mil trescientos millones de años que es la llamada aproximadamente que es la llamada gran oxidación el oxígeno dentro de nosotros muchas veces yo lo pensaba antes de saber por qué el cielo era azul que el oxígeno pues yo lo daba por hecho pues está ahí de toda la vida no pues no en la tierra los océanos no tenían oxígeno antes de la gran oxidación la vida se cree que surge hace unos tres mil ochocientos millones de años muy pronto vale pero es una vida procariota es decir células sin sin núcleo bacterias y arqueas básicamente de acuerdo y esas bacterias bueno pues no están emitiendo como desecho oxígeno sino que juegan con el azufre con el hierro con otros materiales pero de pronto surgen las cianobacterias que van a ser clave y las cianobacterias hace unos dos mil trescientos millones de años empiezan a hacer una fotosíntesis oxigénica por la cual y bueno pues reciben material reciben agua reciben el sol gracias javi y bueno pues a partir del dióxido de carbono también se alimentan y expulsan oxígeno de acuerdo ese oxígeno se va a ir acumulando cientos de millones de años y va a ayudar bueno pues a que se vaya enfriando el planeta y tengamos bueno eventos como el planeta como gran bola de nieve que sucederá hace unos 600 o 700 millones de años antes de la llamada explosión cámbrica cuando esto se derrita que dará origen a los animales pluricelulares para ello son animales pluricelulares eucariotas hemos debido de crear se ha creado antes la llamada célula eucariota gracias bueno pues a que una arquea fagocita una bacteria aerobia oxigénica y esa aerobia forma parte de nuestra mitocondria es decir no sólo tenemos bacterias en nuestro micro en nuestra microbiota ahora muy muy conocida sino que es que en origen no venimos sólo del mono como nos dijo darwin no en esa herida narcisista para para el ser humano de no se podía entender entonces no como que venimos no es que venimos de una arquea que fagocita una bacteria de acuerdo ese es el origen finalmente de la célula eucariota que se dividirá en los reinos de los hongos de el reino vegetal y el reino animal de acuerdo bien toda esta explosión cámbrica que es lo que va a tener y por qué le estudiamos para el cambio climático el calentamiento global la policrisis que implica todos los límites planetarios el pasado profundo del planeta por las grandes extinciones entonces en una de esas grandes extinciones la extinción del pérmico hace unos 252 millones de años que es lo que sucede que el cielo que había empezado a volverse azul gracias a bueno pues se supone got joepe y tiene esta esta hipótesis no dice bueno pues con la gran oxidación después de pasado un montón de cientos de millones de años con la acumulación de oxígeno se creó o tres el ozono y la capa de ozono empezó a proteger a bueno pues toda la vida animal y vegetal de los rayos ultravioletas y es lo que provoca la salida de los mares de esa explosión cámbrica no que hubo de la de los de la formación de los animales pluricelulares después de la tierra de la tierra bola de nieve no bien ahí es cuando se supone que el cielo empezó a ser azul hace pues unos 600 600 700 millones de años pues bien hace 252 millones de años en la extinción del pérmico ahí es donde bueno el cielo se volvió verde y por qué creéis que se volvió verde me habéis seguido hasta aquí ha sido muy o sea estoy yendo muy rápido a esto lo conté en dos horas verdad javi espero no estar liando mucho vale me vais siguiendo hasta aquí más o menos sí vale bueno esto lo tengo basado en un artículo que se llama why is the sky blue a new question for political science vale que lo tenéis quizá en los materiales no vale lo puedes vale 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 bueno quien quien esté interesado se lo puede pedir a javi vale y ahí lo tengo más bueno pues el caso es que se volvió verde porque como está sucediendo ahora fue una extinción de es la más la más grande que hemos tenido las cinco grandes extinciones fue de efecto invernadero y fue porque bueno pues estaba una gran actividad volcánica expulsando muchísimo CO2 a la atmósfera y durante bueno millones de años se fue acumulando todo ese calor se creó ese efecto invernadero y finalmente como está sucediendo ahora se empezaron a acidificar los océanos y a desoxigenar los océanos al desoxigenarse los océanos en los océanos que ya estaban reinando bueno pues todos los animales que marinos que necesitan oxígeno para vivir gracias a la acción de las cianobacterias estaba todo poblado de oxígeno en cuanto sucedió eso en la gran oxidación las bacterias que en el océano primigenio dominaban que eran las anóxicas de azufre se habían refugiado en el fondo del océano pues cuando se desoxigena eso las bacterias que están ahí en el fondo dicen hey fiesta que ya por aquí arriba no hay oxígeno vámonos para allá y suben 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 cuando llegan a la superficie que es lo que hacen emiten bueno pues un derivado del azufre que es altamente tóxico para todos los animales aerobios vale esto es lo que sucede en algunas zonas anóxicas en la actualidad vale en lagos muy concretos o en alguna zona costera donde bueno pues por la llamada eutrofización vale pues han sucedido esas desoxigenaciones extremas huele como a huevos podridos porque es un derivado del azufre entonces todo esto al subir a los cielos cambia el color de los cielos y lo vuelve verde de acuerdo por tanto en la actualidad se cree que todavía tienen que pasar por lo menos 800.000 años calculan algunos investigadores investigadoras para que al ritmo actual lleguemos a ese estadio pero bueno que no es que no es en tiempos geológicos es un pestañeo de acuerdo esta es la extinción del pérmico que os contaba tenemos que irnos también a la neurobiología súper rápidamente para comprender por qué el cielo es azul necesitamos conocer también que tenemos tres tipos de conos que tenemos bastones como recibimos esas ondas que en realidad son incoloras y el trabajo que hace al recibirlo en nuestras células fotorreceptoras luego pasa por el nervio éptico el trabajo que hace la parte de atrás de nuestra cabeza en nuestro cerebro que es realmente la encargada de la visión de esto sabemos todavía muy poquito la neurociencia está ahí tratando de desentrañarlo pero hay cosas muy interesantes por ejemplo la hierba es verde no esto no es una afirmación universal la hierba para un daltónico una persona daltónica no es no es verde hay otras especies que no tienen tres fotorreceptores o sea no sólo para otros humanos con con cuestiones de como como el daltonismo sino mi perra no ve la hierba verde por tanto empezamos a ver no que estas cuestiones no de la universalidad del conocimiento objetivo etcétera bueno pues tienen ahí una serie de dificultades según nos preguntamos sobre el color de las cosas no a la vez bueno pues sabemos que el color depende de los contextos igual que sabemos que nuestra percepción de un determinado elemento de la política actual depende de nuestro contexto de nuestro contexto socialización etcétera no hay por tanto bueno muchos aprendizajes no me voy a detener mucho en ello no que cuestiones de la neurobiología la visión y la pregunta sobre el cielo azul nos pueden hacer no aprender sobre esto os hablaba antes por ejemplo del principio de incertidumbre de heisenberg de cómo no sabemos el presente en todos sus detalles a escala microscópica el sol el sol que vemos ahora vale no es el sol que hay ahora mismo de acuerdo eso es también una cosa que a mí me sorprendió el sol que vemos ahora es el sol de hace 8 minutos y 20 segundos es decir está a 150 millones de kilómetros los fotones tardan por la velocidad de la luz 8 minutos y 20 segundos en llegar aquí si el sol ha explotado nosotros no lo vamos a saber hasta dentro de 8 minutos y 20 segundos vamos a seguir viendo el sol tal cual es pero también nosotros ahora mismo cualquier elemento de nuestra visión tarda unas micro centésimas vale seguro que los preso mal vale pero en pero me entendéis en ser captado por nuestro cerebro y hay veces que nosotros vemos el cielo azul el cielo que yo veo un poquito por esa ventana lo veo de reojo mientras estoy viendo a vosotros pero no me estoy fijando en él pero tengo una memoria guardada de cómo es el cielo azul y me la está poniendo ahí vale si yo me fijo es entonces cuando ya veo los matices los detalles y no tiro de memoria guardada como pensamos también la política muchas veces me pregunto yo con todo esto no tiene que ver con muchas de estas cuestiones por tanto el color del cielo también necesitamos entenderlo y ya pasó al final no a través de la política a partir de la política porque porque el cielo no es el mismo en la ciudad de madrid hoy que en esos años 90 que ellos contaba con los bares llenos de humo porque porque cada vez está hay más contaminación entonces bueno pues también vemos como a partir de la contaminación cambian los cielos de una ciudad cuando yo antes veía los amaneceres súper rojos yo decía qué bonito amanecer y ahora bueno pues como decía el bueno de bruno latour no dice bueno en uno de sus últimos libros realmente ahora ya sólo puedo ver tranquilo la luna que es algo que no hemos tocado el resto ya me vengo abajo no pues los amaneceres cuanto más rojos más contaminación hay vale porque las partículas contaminantes crean en ese efecto de dispersión de la luz un color más rojizo en los amaneceres por tanto la política pública está incidiendo en los colores del cielo es decir según como sea la política pública y de contaminación de lucha contra la contaminación del aire en una ciudad vamos a ver unos amaneceres u otros o vamos a tener un color de cielo u otro en muchas ciudades no en china por ejemplo que han emprendido unas políticas que las han llamado muy de una forma bastante lamentable no esas guerras no las batallas contra por el cielo azul perdón batallas por el cielo azul no en realidad lo que han hecho ha sido tratar de luchar contra el cielo gris que se había convertido en algo habitual en las grandes ciudades chinas no y finalmente debido a las wells nos dice cómo vamos a cambiar no la situación de la emisión de gases de efecto invernadero desde la química desde la tecnología desde la desde la física no lo vamos a cambiar desde la política lo vamos a cambiar con decisiones políticas vale es la única manera que podemos si naciones unidas nos dice de aquí a 2030 tenemos que reducir a la mitad la emisión de gases de efecto invernadero yo en mi facultad estoy continuamente cada vez que hablo con el vicerector de tecnología y sostenibilidad se lo digo oye tenemos este compromiso tenemos una huella de carbono de 36 mil toneladas de carbono equivalente en la en la complutense de verdad quieres cumplir con naciones unidas como lo vamos a hacer vamos a tener que quitar las calderas de gas vamos a tener que crear carriles bicis vamos a tener que hacer muchas transformaciones para cumplir con esto no bueno no hay dinero es muy difícil la transformación quizá podamos hacer compensaciones de carbono con plantación de árboles con tal no es que el mandato de naciones unidas está ahí pero como lo llevamos a la práctica ese mandato de naciones unidas si el gobierno nos dice venga hay que cumplir los ods tal pero no hay ninguna ley que nos esté obligando a reducir de aquí a 2030 a la mitad este estas estas emisiones y por tanto en mi institución no hay ninguna obligación para esto y me parece que realmente a no ser que presionemos mucho desde la acción política no a distintas a distintos niveles se va a poder conseguir esto bueno es un mandato de naciones unidas a nivel global reducción de las emisiones a la mitad de aquí a 2030 a nivel global jason hickel nos dice pero en el norte global vamos a tener que reducir más que ese 50 por ciento porque hay países que no están apenas electrificados como por ejemplo en nigeria donde unas condiciones básicas de vida no y aquí siguiendo el la economía donut de case reward nos sirve muy bien no necesitamos bueno pues subir emisiones para que haya unas condiciones básicas de vida en ciertos países del mundo por tanto incluso no el 50 por cien el 80 por cien el 70 por cien de la reducción de esas 36 mil toneladas de carbono en mi institución que es la universidad pública la complutense necesitaríamos de aquí a 2030 como vamos a lograrlo desde la política de acuerdo pero necesitamos conocer todo esto y ya sí que cierro que me quedan menos de cinco minutos por tanto os voy a dar unas pinceladas sobre cómo han querido resolver el tema del calentamiento global bueno algunas instancias y están investigadoras y políticas de tirando de tecno optimismo dicen venga la geoingeniería solar vamos a lanzar unas partículas a la estratosfera que sirvan de reflectantes y por tanto no entre toda esa bueno pues toda esa radiación toda ese todo ese calor a al sistema tierra se refleje bastante de lo que viene y por tanto bueno pues ese balance energético deje de ser tan desfavorable como es en la actualidad no pues parece sencillo si fuera el sistema tierra fuera algo algo mecánico pero lo que han empezado a ver investigadores investigadoras de todo el mundo es esto tiene un montón de problemas en primer lugar elisabeth colbert la autora de la sexta extinción su último libro del año 21 el cielo blanco bajo un cielo blanco que nos dice el cielo azul dejaría de ser azul porque hemos cambiado la composición química y por tanto lo que tendríamos es un cielo blanco bueno pero si paramos el calentamiento global pues no pasa nada como si es rosa no te dirá alguno no bueno pero es que también puede alterar no sabemos de qué manera los ciclos de las cosechas muchos ciclos climáticos hay monzones que separarían hay zonas que entrarían en sequía hay bueno pues una incertidumbre sobre los efectos reales de esto importante para la vez sabemos que la geopolítica pues que tenemos en nuestro mundo no es la mejor para este tipo de experimentos quien dominaría quien lanzaría esto se podría utilizar como una guerra contra de un estado contra otro estado como se regularía estaría naciones unidas sería respetada por esto ya una de las primeras experiencias que hemos visto es que una startup norteamericana se ha bajado un poquito de su frontera para meterse en méxico y hacer un pequeño experimento que es lo que hizo lópez obrador prohibir y ser el primer país en prohibir los experimentos sobre ingeniería solar no porque porque sólo contamos con modelos informáticos entonces la gente lo que quiere que esté investigando esto es tener algún resultado en espacio real por eso se bajaron a méxico no pero bueno ya las críticas han sido bastante nutridas dentro del campo científico hay toda una organización por un tratado de no bueno de no uso no de este tipo de 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 investigaciones y bueno pues una de las punteras en este sentido que era la que se estaba llevando en harvard no acabó en harvard parece que ha cerrado en los últimos meses no sí que es verdad sin embargo que tanto la unión europea como eeuu hicieron lo que se llama la pendiente resbaladiza a la hora de decir bueno esto de momento no da seguridad pero habrá que seguir investigando en ello no es lo que estamos reclamando muchos y muchas es no esto no se puede investigar porque esta no es la solución que ocurre que se tiene una visión no de y esta es mi última diapositiva no se tiene una visión mecánica de lo que es el sistema tierra y se tiene una visión del ser humano todavía pues enrocado en ese paradigma viejuno no de del progreso de la omnipotencia de somos como pequeños dioses que con nuestra tecnología vamos a solucionar todo oye perdona pero es que no sé si te has dado cuenta que nosotros vemos seguramente gracias a esas cianobacterias que nos han dado el cielo azul es que si entendemos esos grandes vínculos es decir como esa cianobacteria no sólo entró a formar parte dentro de la célula eucariota de los llamados cloroplastos y es la responsable de la fotosíntesis sino que entró dentro de unos animalitos protistas llamados dinoflagelados que dejó atrás su función fotosintética para empezar a crear un proto ojo es decir la fototaxis el movimiento hacia la luz vale en esos pequeños dinoflagelados surgen de las cianobacterias que habían creado la gran oxidación y a partir de estos protistas pasa la hipótesis es que pasa unos unidarios que son unas medusas cubo y empiezan a crear ese origen de nuestro ojo es decir vemos los animales gracias a las cianobacterias que nos han dado ese oxígeno por el cual se hace posible el cielo azul finalmente tenemos toda una relación histórica geológica biológica que nos lleva a contestar a la pregunta de por qué vemos el cielo azul gracias a entre otras cosas a las bacterias si no entendemos gaia con toda esta fragilidad todas estas relaciones no podemos comprendernos tampoco como este neologismo que propongo que es caeli custodians custodios protectores del cielo en lugar de seres humanos del humus de la tierra que tenemos muchos otros podemos convertirnos podemos repensarnos en protectores del cielo y guiar nuestras acciones políticas y nuestra comprensión de nosotros mismos como bueno pues esa maría putz de la vela casa no es una autora que a mí me gusta mucho y que habla de esas cadenas de cuidado ecodependientes no esas cadenas de tacto donde bueno pues somos conscientes de que estamos rodeados no de oxígeno de nitrógeno de unas cuestiones por las cuales si nosotros cuidamos al cielo para que el cielo se mantenga azul va a haber una reciprocidad por parte del cielo y nos va a cuidar para que nuestra especie pueda seguir habitando a la maravillosa gaia y con esto bueno pues termino espero que os haya resultado de interés y luego bueno podemos seguir también en las preguntas o cuestiones con con más cosas gracias bueno te presentamos sofía pues me toca le comenté antes a a víctor que empezara él para yo así relajarme y claro no sabía que iba a necesitar 8 minutos y 20 segundos para yo procesar todo lo que acaba de contar y que probablemente tenga que leer en más detalle el artículo vale yo iba en un principio hablar sobre todo sobre técnicas humildes pero viendo que mañana viene luis gonzález y que lo va a explicar muchísimo mejor voy a hacer un repaso de qué es la crisis ecosocial y algunas de las alternativas posibles que trabaje en la guía que ha mencionado antes javier primero extender el agradecimiento que ya ha hecho víctor a economistas y fronteras que es un gustazo estar hoy aquí en la escuela de verano y a javier por contar conmigo y bueno a víctor alonso por volarme la cabeza porque hay hay un libro que me recordaba mucho a lo que estabas hablando que es el de la seta del fin del mundo de ansín no voy a pronunciar bien su nombre pero hacía un ejercicio muy similar de esa interdisciplinariedad de entender que algo tan básico en ese libro por ejemplo como son los bueno tan simple tan complejo pero al mismo tiempo que podemos simplificar tanto como los hongos puede servir para entender el sistema económico la economía del regalo las relaciones y la interdependencia y él ha hecho lo mismo con el cielo azul que es una pregunta que yo creo que aunque solo hayan levantado la mano dos personas todas nos lo hemos preguntado al menos cuando éramos pequeñas así que bueno el tema que vamos a tratar hoy es esa crisis multidimensional o policrisis y cómo lograr horizontes de vida sustentables y dignas que que se contemplen dentro de la cuestión ecosocial si hacemos un examen rápido de cuál es el panorama global actual evidenciamos que nuestra realidad está atravesada por diferentes crisis transversales en su mayoría originadas por una relación abusiva que tienen determinados agentes socioeconómicos que más adelante analizaremos pues su origen y sus consecuencias son crisis definidas por la acción continuada de violencias lentas y estructurales sobre territorios que se suman a las violencias deliberadas que conocemos y por el reparto desigual también de responsabilidades que sus consecuencias acarrean son crisis origen y consecuencia de otras crisis y que podemos mencionar pues el cambio climático la pérdida de diversidad el auge de posiciones de extrema derecha los distintos conflictos geopolíticos que se extienden a lo largo de todo el planeta y un largo etcétera de consecuencias la acción transversal de todas estas crisis es lo que conocemos como crisis ecosocial y las economías fósiles o industrializadas imposibilitan la transformación necesaria para lograr la urgente y profunda transformación que necesitamos para ese horizonte deseable de vida digna para empezar a hacer un cambio, una transformación lo primero que necesitamos es entender cuál es nuestra situación actual y cuál ha sido el origen de esta entender por ejemplo que desde la revolución industrial la biosfera y el conjunto de agentes que la conformamos venimos experimentando cambios cada vez más acuciantes que se suceden y se interconectan de forma muy rápida y cuyas transformaciones adquieren progresivamente un alcance mayor aquí aparece un término que es el de la aspiración al progreso y al bienestar que mencionaba antes Víctor que principalmente la sociedad del norte global lo hemos vinculado a una idea de crecimiento económico infinito sin tener en cuenta que esto sucede en un planeta finito y que por tanto no considera ni respeta el ciclo de regeneración necesario ni la función ecosistémica que cada bien desempeña para el resto de agentes que integramos el planeta el modelo de las sociedades industriales se basa principalmente en la explotación de minerales hidrocarburos no renovables como pueden ser los combustibles fósiles perdón, los combustibles fósiles y sus derivados que están caracterizados por un alto rendimiento y que nos permitió pues estas sociedades avanzadas con unas técnicas o tecnologías muy concretas y que provocó una situación de excepcionalidad energética ¿qué pasa? que esta excepcionalidad histórica está marcada por el agotamiento inevitable de estos mismos bienes así hemos codificado todas nuestras actividades de mercado y nuestros sistemas de producción en un sistema de necesidades que además es importante como esa distinción entre necesidades y deseos que veremos más adelante y que está orientado a impulsar un crecimiento económico sin límites cada vez más desvinculado de la vida y que se centra únicamente en obtener ganancias económicas es decir, en lugar de tener un sistema orientado a este sostenimiento de la vida y de entender nuestra relación de inter y ecodependencia hemos situado en el centro la economía y el crecimiento infinito ¿qué ocurre con esto? que provoca la degradación a una velocidad extrema de los ecosistemas y de las economías que explotan los tejidos comunitarios existentes en estos territorios y que por tanto amenaza con volver inhabitable el planeta en el que vivimos el problema no es sólo de agotamiento de recursos sino que también es un problema de desigualdad y de una relación abusiva con los ecosistemas y con los territorios desde aquí podemos identificar uno de los principales desafíos de la crisis ecosocial que es comprender y aceptar nuestra responsabilidad como especie humana del que depende actualmente gran parte de la supervivencia de nuestro planeta y entendernos como ese conjunto de integrantes de la biosfera de los que dependemos también para nuestra existencia formamos parte de este complejo entramado de relaciones y sin embargo situamos a la naturaleza como algo separado lo llamamos incluso medio ambiente cuando nos referimos a él ¿qué ocurre? que esto nunca ha sido cierto se estableció desde el ecofeminismo por ejemplo se hacen unas distinciones de cómo en la filosofía se hizo una separación que se llama los dualismos de oposición que separaba en dos filas conceptos que eran muy importantes por ejemplo la cultura o la razón o la mente y lo separaba de cosas como la naturaleza la emoción o el cuerpo ¿qué ocurre? que cuando tú haces esta distinción no solo lo estábamos dividiendo como nociones distintas o hombre y mujer sino que además se estaba superponiendo uno sobre el otro de esta manera la cultura estaba por encima de la naturaleza y la cultura o la ciencia en este caso lo que buscaba era dominar y someter a través de pues técnicas o avances científicos controlar todos los procesos de la naturaleza y nos lo creímos nos creímos que esto era posible ¿qué ocurre? que esto nunca fue cierto realmente no comprendemos la complejidad de los sistemas y se está viendo a día de hoy cuando vemos cómo se suceden cada vez más problemáticas como en el cambio climático o como la pérdida de diversidad y sin embargo no sabemos qué hacer con esto de hecho las soluciones como bien ha comentado antes Víctor Alonso suelen ser tecnocientíficas suelen ser en esa falsa ilusión ese mito de que la tecnología puede ser la solución para todo y se crea una falsa esperanza que genera unas expectativas increíbles y que decide por nosotras que bueno no nos preocupemos que seguro que ahora mismo no lo tenemos pero lo tendremos una solución técnica que pueda resolver todos nuestros problemas ¿qué ocurre? que esto crea también una falsa sensación de que la técnica está separada de las sociedades de las que forma parte y la tecnología tenemos que entenderla como una parte crucial de la situación de emergencia porque cuando hablamos de capitalismo fósil o de sociedad industrial estamos hablando también del conjunto de tecnologías que la han permitido y que de hecho la mantienen y que es un conjunto de tecnologías que muchas de ellas son inseparables del capitalismo fósil ya que no pueden funcionar sin profundizar muchas de las dinámicas básicas por ejemplo tecnologías que sean dependientes de hidrocarburos o técnicas imperiales que estén basadas en una desigualdad colonial o que estén diseñadas para someter a la naturaleza como bien se veía en el origen y que en su funcionamiento normal generan daños en los ecosistemas por tanto se hace imposible pensar que la solución puede ser técnica si estas técnicas surgen en unas sociedades concretas que están situadas y que tienen un interés detrás también entonces la solución no puede partir de aquí la solución tiene que partir primero de cambiar nuestros imaginarios sociales que hemos creado esa fantasía del tecnooptimismo o esa fantasía del crecimiento ilimitado y situar una serie de necesidades que tenemos que pensar para esas vidas dignas una compañera de mi grupo de investigación Carmen Madorran situaba una serie de necesidades básicas humanas que necesitaban estar presente pero bajo la pregunta bajo la cuestión de cómo podemos pensar la vida buena una vida justa una vida digna para los seres humanos en entornos de constricciones ecológicas y ya hacía una lista de 10 partes imprescindibles que ya situaba como si no existe esto no puede existir una justicia ecosocial y decía por un lado alimentos y agua potable condición imprescindible para la vida salud y seguridad física afecto y cuidados reconocimiento autonomía compartida equidad educación participación actividades autotélicas es decir actividades que en su propio desarrollo se incluye en la actividad por ejemplo los juegos o actividades de entretenimiento y por último el trabajo entonces la crisis ecosocial pone justamente en entredicho la posibilidad de responder satisfactoriamente a nuestras necesidades que experimentamos tanto individualmente como socialmente garantizar estos procesos de paz positiva es decir paz que se puedan extender a todos los los niveles pasa por una perspectiva transversal que aborde los desencadenantes y las responsabilidades de los conflictos entender que están bien necesidades expuestas está íntimamente ligada también a que sucedan dentro del equilibrio ecosistémico la transformación ecosocial por tanto es el horizonte biosférico de vida buena que se comprenda dentro de estos límites y que esté en consonancia con las necesidades de interdependencia de todos sus integrantes algunas de las propuestas por ejemplo como ya mencionaba Víctor son los cuidados que es de lo que feminismo es una de las bases y que como práctica sustenta la existencia humana muchas veces pensamos ah no pero yo no preciso de cuidados de hecho existe como esta fantasía de la individualidad de que podemos mantenernos separados de algo tan básico como del cuidado de otras personas tanto nosotros ejerciéndolos como nosotros recibiéndolo no sólo en los momentos de nuestra infancia o nuestra vejez o la enfermedad lo necesitamos sino que a lo largo de toda nuestra vida sabemos que va a estar presente y que nuestra vida depende de ello y este cuidado no sólo debe ser extensible a una responsabilidad para y por nosotros sino que tiene que extenderse más allá hacia la biodiversidad de seres que lo habitan que habitan nuestros ecosistemas y cada circunstancia ser y hábitat requiere de cuidados específicos es decir un cuidado no es una actividad que se pueda recoger como una serie de pautas que podamos llevar a cabo no cada persona cada ser cada ecosistema requiere unos cuidados distintos que han de ser adaptativos y que pueden variar hay un libro que me gusta mucho que plantea como la utopía no puede ser bueno es un horizonte de posibilidad pero no puede estar nunca acabado el libro es los desposeídos de Úrsula Caleguin y entonces desde esta perspectiva me parece muy fácil entender los cuidados una utopía como horizonte tiene que ser una utopía que se construya en pos de un bienestar pero no puede terminarse nunca de definir porque entonces muere haciendo un ejercicio interdisciplinar si pensamos en un tiburón si deja de nadar se ahoga muere deja de respirar no puede nosotros si en esa utopía no estamos en ese horizonte no estamos constantemente replanteando cuáles son las necesidades de ese ser al que estamos atendiendo no podemos atender sustentablemente este cuidado otro modelo que es imprescindible que esté presente en esa transformación ecosocial es recuperar los comunes y devolverle su sentido original es decir no como recursos a explotar sino como un entorno compartido por toda una comunidad que colectivamente debemos proteger y mantener cuando hablamos de comunes no nos referimos solo a bienes naturales sino que también puede ser conocimientos o aptitudes riquezas tanto naturales como sociales y que son compartidas por un grupo concreto es decir la base de los comunes es la comunidad entendernos no individualmente sino como parte de nuestro entorno y de las relaciones que nos sostienen es una base imprescindible hay una autora que me parece muy destacable que es Silvia Federici que dice que en el corazón de los comunes está la renuncia al privilegio y entonces el adecuado funcionamiento de estos comunes radica en la capacidad de las diferentes comunidades para establecer cuáles son las regulaciones fundamentadas en derechos y deberes de cuidado y responsabilidad respecto a estos bienes todo este cuidado todos estos bienes comunes representa no solo una salvaguarda en la actividad económica sino también una garantía para la sustentabilidad la cooperación y la seguridad social y se trata en definitiva en estas circunstancias de adecuar nuestro metabolismo social a los ritmos biofísicos del planeta la cuestión de los límites está muy presente en tanto que no podemos explotar o producir o consumir por encima de los límites físicos del planeta igual que no podemos explotar reproducir nuestros cuerpos fuera de los límites de nuestra propia naturaleza la perspectiva ecosocial se suma así a los esfuerzos por conocer las causas profundas de la crisis su enraicimiento estructural y poner en valor esa inter y ecodependencia de todos los procesos y agentes biofísicos que integramos que integra la trama de la vida la propuesta de bienestar ecosocial que es una propuesta de vida digna vida deseable busca incorporar estos factores el concepto de bienestar está ligado a una noción de vida política y ética que se articulaba en la antigua Grecia y que se llama la eudaemonía que es traducida como el buen espíritu el bienestar ecosocial se vincula así a través de la promoción de una vida lograda una vida cumplida o vivida en plenitud y lejos de denominar a un sujeto subjetivo individual el bienestar ecosocial se basa en esa interrelación con los demás entonces una vida buena yo creo que todas lo podríamos definir como pues aquella que aúna la felicidad aquella que tiene una calidad y un bienestar de vida y que son procesos vitales que otorgan un sentido pleno a nuestra existencia y hacen que merezca la pena ser vivida sin embargo no podemos pensar estas dimensiones sin entender que pertenecemos a un entramado de vida en la que nuestras acciones repercuten sobre ellas y que directamente si nosotros destruimos el ecosistema esa destrucción nos repercute inmediatamente no podemos desvincularnos entonces de las relaciones en las que nos integramos en definitiva el bienestar ecosocial depende de una buena vida que pueda ser también extensible a garantizar la sustentabilidad para generaciones futuras tanto humanas como para el resto de la biosfera otro de los puntos que me parecen imprescindible hay gente que lo trabaja desde el decrecimiento yo voy a mencionarlo más tarde pero también me parece imprescindible los principios de suficiencia y de sustentabilidad sobre esto trabajaban autoras como María Míes o Claudia von Wertholf o Verónica Rindbold y que se trabajó sobre todo a mediados de los 70 la perspectiva de subsistencia tiene como meta la satisfacción directa de las necesidades humanas pero que garanticen la producción y reproducción de la vida en el planeta es decir que nuestros actos nunca superen las necesidades básicas de nuestro ecosistema se trata de una perspectiva antagónica a la producción mercantil en tanto que la producción de un sistema capitalista es exceder los límites es buscar el crecimiento infinito de esto y esto es sin embargo integrarlo dentro de los límites biofísicos de esta manera se puede construir un mundo equitativo justo ecosocialmente comprometido puesto que integra la idea de que lo suficiente basta de que no necesitamos exceder para lograr ese bienestar del que hablábamos anteriormente y así se pueden satisfacer las necesidades y deseos humanos en una biosfera simbiótica y diversa por otro lado ante la crisis ecosocial es urgente que vinculemos nuestras necesidades a las capacidades biofísicas significa contextualizar nuestro sistema de necesidades aquellas que garantizan esta vida buena dentro de los límites entender que si nuestras como he mencionado antes si nuestras actuaciones contribuyen al cambio climático o a la pérdida de biodiversidad algo estamos haciendo mal satisfacer las necesidades humanas nunca puede ir en contra de las propias precondiciones biofísicas que garantizan nuestra existencia eso debería de ser básico pero no lo ha sido hasta ahora o no ha estado presente de hecho seguimos manteniendo un sistema que va en contra de la vida que no pone en el centro ese sostenimiento poner en valor esta autogestión del metabolismo socioeconómico es imperante por encima del afán de gestión de los bienes biosféricos entonces propuestas como estas nos ayudan a poner en valor el desarrollo de las personas y de los grupos sociales por encima del desarrollo económico por otro lado la transformación ecosocial es una manera de volver a alinear nuestros procesos de transformación de complejización con la complejidad ecosistémica de la que formamos parte abandonando de una vez pues todos los sistemas de producción y crecimiento económico que nos alejan y nos desvinculan de la realidad biosférica la reivindicación de la autonomía por encima de los principios de libertad que no sé quiénes serán de Madrid pero la libertad es algo que estuvo en boca de todo el mundo durante la pandemia de COVID a día de hoy se sigue utilizando pero se utiliza en un sentido de libertad de consumo de hecho la libertad en ese momento era la libertad de poder abrir bares pero no era la libertad por ejemplo de sentarte en un parque quitarte la mascarilla y beberte una cerveza una Coca-Cola o cualquier cosa con tus amigas de hecho te regañaban o incluso te podían multar o te podían penalizar la multa obviamente no iba a ser válida pero se hacía y creaba una sensación de bueno pero al menos en Madrid podemos salir y podemos consumir en bares sin embargo la idea de autonomía no es esto la idea de autonomía difiere completamente de la libertad de consumo porque es recuperar la autonomía como una perspectiva crítica que denuncia la desposesión de las condiciones naturales de vidas propias de las estructuras de dominación capitalista que en nombre del progreso destruyen en todo su proceso los espacios de comunidad si tú no tienes había un hay un libro de María Mies que me encanta en el que habla de estos principios de autonomía y ponía como ejemplo un viaje a la India de ¿de qué política estadounidense? no me acuerdo de su nombre pero una mujer muy importante que había que a nuestros ojos se vería como una mujer muy empoderada que ha logrado pues una posición de gran valor que que decimos joder que crack y ella fue a la India lo primero que le dijeron las mujeres de la comunidad que visitó fue pero no tienes vacas no tienes gallinas no tienes un territorio que que conozcas y que puedas utilizar no tienes un huerto no tienes otras amigas otras compañeras en la comunidad que te puedan ayudar que colabores no trabajas con tus manos pobrecita y se sentían realmente mal de que esta mujer no tuviera los principios básicos para desarrollar su vida porque lo que ellas ponían en valor era completamente distinto a la idea que tenemos de individualidad de competitividad de ascenso social que sin embargo sí que traía esta mujer siento no recordar el nombre después lo busco y os lo comento y entonces en este sentido la recuperación de la autonomía es imprescindible para limitar el entramado tecnoindustrial sale de los programas tecnooptimistas intento que la autonomía es si tú no si tú no sabes entender una técnica esa técnica está completamente alejada de ti y de tus necesidades una bicicleta es algo que entendemos es algo que podemos reproducir y es algo que además no convierte la ciudad no te convierte en un esclavo de los ritmos de la ciudad por ejemplo hay un filósofo Iván Illich que hacía una crítica a cómo por ejemplo el coche el automóvil había cambiado radicalmente nuestra forma de vivir en tanto que había inventado una técnica que acortaba rápidamente los tiempos de desplazamiento en Madrid por ejemplo es un caso muy notable que hay barrios que no están bien conectados y en coches se tardarían siete minutos y sin embargo un transporte público es una hora y veinte pero no lo entiendo porque he tenido que hacer todo esto ¿qué ocurre? que el coche permite esos desplazamientos súper rápidos pero al mismo tiempo posibilita que las ciudades cada vez sean más amplias y las distancias a recorrer más largas entonces es una técnica que en su mismo desarrollo cambia radicalmente las cuestiones básicas de nuestra materialidad de repente si nuestra ciudad era de 15 minutos y tú tenías el supermercado la escuela la oficina de trabajo y podías caminar a estos lugares ahora ya no porque tienes un coche y un coche significa que tú puedes desplazarte a 40 minutos de aquí y 40 minutos en coche que andando es una barbaridad y se cree que te está facilitando algo y lo abrazamos abrazamos estas nuevas tecnologías con muchísima fuerza porque jo está simplificando nuestra vida y no entendemos que esa simplificación es una mentira es una falacia lo que está haciendo es aumentar la complejidad de nuestra vida entonces esta limitación de las tecnologías situándolas también dentro de los límites biofísicos y que estén al servicio de la comunidad es una condición imprescindible otra cuestión que aparece dentro de la energía fósil que estamos viviendo estamos hablando mucho de transiciones energéticas y hay un autor que habla de que las transiciones nunca han existido realmente que cuando hablamos de transiciones lo que hablamos es de un aumento de las energías que hemos utilizado de hecho por ejemplo ponía como ejemplo cuando en la industrialización dijimos ahora vamos a dejar de usar el carbón y vamos a empezar a usar hidrocarburos no fue verdad de hecho nunca se ha quemado tanto carbón como ahora la madera tampoco se ha dejado el gas natural entonces cuando hablamos de transición energética no estamos hablando realmente de vamos a dejar atrás los hidrocarburos sino vamos a añadir una nueva fuente de energía en este caso las energías renovables que ocurre que cuando nos prometen esa transición energética decimos ah todos nuestros problemas están solucionados ya está porque si conseguimos esta descarbonización nuestra nuestras sociedades van a ser más ecosostenibles pero si queremos mantener la la producción y el consumo actual es imposible por ejemplo la descarbonización del parque de vehículos sería una salvajada porque la cantidad de bienes naturales que se necesitan para esa transformación no es sostenible y de hecho habría que cambiar el parque de vehículos cada ciertos años no sé si eran 10 o 20 pero no aguantan más y esto provoca una escalada de extracción de recursos de bienes naturales que es completamente excesiva y desacervada entonces necesitamos una contracción metabólica de las sociedades no podemos pensar en ah vale hacemos una transición energética y ya está no no necesitamos decrecer también como sociedades necesitamos también limitar esta producción este consumo y y este decrecimiento el término o o el trabajo de este es la reducción justa y planificada es decir no de como ha mencionado antes Víctor no decrecemos todas por igual porque nuestra responsabilidad no es la misma las sociedades del norte global y las las élites más industrializadas tienen una responsabilidad de crecer por encima de comunidades que son sustentables que sí que mantienen en sus ritmos de vida una una producción y un consumo que es que se permite de hecho había como una comparación de cuántos planetas necesitaríamos para sostener este modelo de producción y de consumo creo que Europa eran tres y Estados Unidos cinco es una barbaridad no sería posible necesitaríamos extraer todo y explotar todos los territorios sin miramientos para mantener eso entonces bueno mañana tenéis a Luis González así que aprovechar para preguntarle pero tienen un libro sobre decrecimiento tanto él como Adrián en el tema de cómo podemos hacer ese decrecimiento dentro del territorio español y hablaban por ejemplo de la importancia de la relocalización y diversificación de la economía esta integración del metabolismo social dentro del metabolismo ecosistémico la redistribución contundente de la riqueza inter e intra inter territorial y el aumento de la autonomía económica de las personas esto permite también la descolonización de nuestros imaginarios de no sostener esa idea de crecimiento infinito de no sostener esa fantasía tecnoindustrial abriendo la posibilidad de crear nuevos imaginarios donde los procesos comunes tienen lugar donde los límites se contemplan donde se cuestionan los términos de crecimiento y de progreso y que nos lanza una pregunta progreso y crecimiento de quién y para qué cuando hablamos de crecimiento nunca hemos hablado o de progreso nunca hemos hablado realmente de un crecimiento y un progreso equitativo no de hecho ha sido siempre bajo la base de explotar territorios y cuerpos si pensamos en esta distinción que mencionaba al principio de cómo se dividían los dualismos de oposición en cultura naturaleza hombre mujer mente cuerpo también existe dualismos dentro de ello que es el cuerpo de un hombre blanco o el cuerpo de una persona de clase alta o aquel cuerpo que padece toda la explotación de nuestra sociedad económica cómo extraemos cómo explotamos cómo arrancamos de territorios pues no sólo los bienes naturales sino también los bienes culturales les alejamos de sus propias comunidades les provocamos y hablo desde el desde el nos porque realmente es una cosa muy concreta es desde culturas industrializadas hacia las periferias que situamos como bueno es que estamos ayudándoles a ese progreso ellos nos aportan tal pero para nosotros también permitirles que se desarrollen y eso nunca podría suceder no podría no podría desarrollarse la economía al ritmo que sucede actualmente si no fuera bajo la condición de explotación de territorios y cuerpos entonces siguiendo este enfoque ecosocial y en línea con la distribución de responsabilidades es imprescindible la autocontención social definida como la capacidad de la especie humana para priorizar la relación igualitaria y justa con el resto de los miembros de nuestra especie y con el resto de los agentes que integran la biosfera y esta autocontención es un compromiso poliético y ha de atravesar todas las estructuras de todos los grupos sociales que están involucrados y así configurar nuestra vida de tal manera en que su desarrollo beneficie a la totalidad de la vida y esto pues se considera uno de los postulados básicos de la simbioética y esa es mi participación muchísimas gracias bueno muchas gracias Víctor y Sofía nos habéis lanzado más nos habéis dejado con más preguntas que respuestas que yo creo que siempre está también bien es interesante en este tipo de actividades y no sé hablando de preguntas eso si alguna tenéis alguna que queréis lanzar a las ponentes os lanzo yo primero una así vamos haciendo ideas bueno buena tengo muchas apuntadas pero bueno ya que hemos hablado también de hemos terminado un poco ahí mencionábamos el decrecimiento hace poco estuvo por aquí a finales de abril o mayo me parece Eduardo Gudinas el autor uruguayo y con él aparte de sobre buen vivir también estuvimos hablando sobre el decrecimiento y todos los postulados que empieza a haber también críticos respecto al decrecimiento y que están abogando por por denominarlo o a crecimiento o incluso eso post crecimiento en el que incluso pues eso Jay Soge que el que habéis mencionado está dentro de un proyecto en post de cómo imaginar ese post crecimiento o sea ese nuevo modelo que no se centre ese modelo económico que no se centre en el crecimiento ilimitado pues que a las vistas está es tan fallido sino eso cómo debería ser ese nuevo modelo económico y en qué se debía de basar también hay otra alternativa que es eso el modelo de la rosquilla la economía rosquilla que el año pasado estuvo una integrante de DIL aquí explicándonos un poco y que sí que también asume esa parte de satisfacer unas necesidades básicas humanas junto con la necesidad de que ese sistema económico esté integrado dentro de los nueve límites planetarios así que no sé yo os quería lanzar esa cuestión no sé si porque el decrecimiento muchas veces se le acusa de a lo mejor ser eurocéntrico por ejemplo en el debate con Gudinas se ha hablado mucho de que al final es un postulado mejor que puede tener cierto ser eurocentrista y no sé vosotras si qué opináis al respecto y ya está nada bueno muchas gracias Javi a ver sí a ver nosotros por ejemplo en la facultad de políticas tenemos un grupo de profesorado ante la crisis ecosocial lo hemos montado casi como autoformación es decir mi especialidad es teoría política y desde hace unos cinco o seis años he girado mis investigaciones y mi docencia hacia toda la cuestión ecosocial porque es la crisis central de nuestro tiempo y digo bueno qué función social puede tener un profesor universitario en ciencia política si no afronta bueno pues un poco el reto central de nuestro tiempo entonces bueno pues desde ahí otro profesorado está también tratando de formarse tanto para su docencia estamos tratando de meter más asignaturas en máster en grado etcétera y también en las investigaciones colaborar en esto os cuento esto porque en ese seminario hay también profesorado que lleva más tiempo tiene más experiencia y bueno pues propone algunas lecturas y tal entonces aquí nosotros hicimos este año una primera lectura del libro de Hickel por ejemplo del de menos es más y salimos todos vamos a banderaos del decrecimiento viva el decrecimiento bueno además también en una de mis clases veíamos junto a Hickel a Kate Raworth y toda esa idea de la economía rosquilla me parece fantástica porque es sencilla también de comprender yo estudié economía economía internacional y desarrollo y nosotros desde un enfoque crítico en su momento como estudiante yo formaba parte de una asociación que se llamaba economía alternativa buscábamos alternativas a los modelos económicos habituales hegemónicos mainstream neoliberales etcétera y nos faltaba mucho y ahora no han pasado 20 años y ahora tenemos unos modelos muy potentes incluso se presentaron en el parlamento europeo todas unas jornadas sobre decrecimiento entonces nosotros leemos a Hickel leemos a Raworth y decimos a tope con el decrecimiento nos encanta pero pronto invitamos a Naredo y Naredo vino a nuestro seminario y nos dijo a ver así no vamos a ganar la hegemonía porque es un concepto triste nos decía es un concepto que realmente a la gente no le entusiasma de crecer pues no no gusta entonces ya le empezamos a dar vueltas y vinieron efectivamente también críticas por ejemplo toda la gente que está trabajando desde América Latina tenemos algunos profesorados muy conectados con toda esta bueno una serie de investigadores investigadoras muy potentes y que vienen a decir oye cuidado con los eurocentrismos porque estas maneras diferentes de afrontar el reto ecosocial o la crisis ecosocial hay que tenerlas en cuenta y quizá bueno pues el decrecimiento a nosotros no nos mueve tanto cuando estamos en unas situaciones de carestía y de necesidades básicas importantes en muchos ámbitos entonces bueno yo creo que mientras la idea se mantenga la reconceptualización es importante y es interesante pero la idea al fin y al cabo que subyace lo llamamos de crecimiento poscrecimiento o acrecimiento como queramos llamarlo que es importante que tenemos que dar con la tecla de ese buen significante el concepto que hay detrás es lo importante y es detengamos esta idea del progreso ilimitado del crecimiento ilimitado esas metáforas que Jiquel a veces hace de bueno parece que crecer siempre es bueno porque los niños nos gusta que crezcan las niñas oye que crezcan es bueno es un buen síntoma de su buen desarrollo pero claro los 18 años paran de crecer las economías en cambio siguen y siguen y siguen y como contaba muy bien Sofía estamos diciendo transición energética pero en realidad seguimos quemando igual de carbón petróleo gas lo que pasa es que tenemos nuevas energías renovables ¿por qué? porque tenemos que multiplicar continuamente las economías más un poquito más crecemos un 2% un 3% un 4% más es decir cada año tenemos el montante de lo que se ha producido replicado más un poquito más y eso necesitamos esa contracción metabólica que decía Sofía y para ello planifiquemos veamos en dónde queremos realmente crecer pues en el en cuestiones sociales cuestiones de cuidados desde una perspectiva posantropocéntrica eso no sólo significa desde la interdependencia sino también desde la ecodependencia tenemos bueno unos unos retos importantes nuestra escuela pública nuestra nuestra salud pública nuestras universidades o sea la Complutense la están ahogando financieramente los poderes económicos de la Comunidad de Madrid por ejemplo necesitamos crecer en este tipo de instituciones y sin embargo hay otras que no que tenemos que que decrecer tenemos que cortar con la industria fósil tenemos que cortar los los vuelos en avión que están creando toda esta cuestión de la contaminación los campos de golf que generan todo este desperdicio de aguas hay un montón de aquí seguramente Sofía sabrá sabrá mucho más integrada en ese grupo de investigación que tanto ha trabajado los ámbitos en los que crecer o decrecer entonces los conceptos son importantes antes se hablaba de libertad y nosotros desde la teoría política oye pero desde que trayectoria o corriente teórica hablas de libertad hablas de aquella corriente reaccionaria contra la ilustración que defendía los privilegios del antiguo régimen y quería seguir teniendo la libertad de golpear a los campesinos a los sin tierra a los que no eran nobles y toda esa violencia también sexual que venía aparejada queremos esa libertad de los privilegiados como era la libertad para tomar cañas en un escenario todavía de pandemia donde los más vulnerables todavía tenían que protegerse y teníamos que protegerlos como comunidad o estamos hablando de otro tipo de libertad y otras trayectorias otros desarrollos que nos ligan la eleucería de los griegos con la libertad republicana como no dominación con las libertades que luego podemos llevar a la revolución francesa o al mayo del 68 son recorridos distintos los conceptos son importantes entonces la eudaimonía ese buen daimon para felicidad cómo reconceptualizamos la felicidad en nuestros tiempos la libertad y cómo conceptualizamos esta nueva alternativa económica es importante el significante pensemos sobre ello veamos qué es lo que lo hace más atractivo pero no nos perdamos el concepto porque detrás yo creo que hay unas teorías ahora mismo muy sólidas muy potentes y muy necesarias no sé cómo lo veis Sofía Sí, yo por mi parte comparto también esa idea de que los conceptos son importantes y es verdad que el decrecimiento también por cómo desde la política no sólo desde la cuestión colonial sino también incluso nuestras propias sociedades se habla en negativo en negativo porque nos han vendido la idea de que el crecimiento es lo que nos provoca este bienestar y en una situación en la que vemos que las crisis cada vez son más más profundas y que nos atraviesan tantísimas ¿cómo vamos a querer ir en contra de lo que nos permite nuestro bienestar? No, no yo quiero crecimiento yo quiero lograr lo que tiene no sé quién y hay como esa esa vinculación de los deseos con las necesidades de repente ya no es cumplir nuestras necesidades básicas que también habría que definir cuáles son las necesidades básicas porque no creo que sólo sea la alimentación o la vivienda sino también pues tener un sistema de cuidados tener una comunidad a la que poder vincularte y relacionarte tener una relación de de habitar el lugar desde el apego desde el arraigo y y entonces desde el decrecimiento pues provoca una un rechazo un rechazo que que en parte se comprende en parte también hay que defender los conceptos que se utilizan yo por mi parte necesito utilizar decrecimiento porque necesito en mi en mi aprendizaje hacer esa crítica de de esa postura del crecimiento ilimitado y y creo que lo más importante es como ha mencionado Víctor el situar qué es la vida buena qué necesitamos para ese decrecimiento qué significa ese decrecimiento porque la lo que nos enseñan estas posturas no es sólo esa contracción metabólica no es rechazar pues todos los beneficios que hemos conseguido desde la industrialización porque también tenemos tenemos avances que han permitido y que permiten pues formas de vida que tienen sentido sino poner en valor qué es realmente importante había hay una historia de cuando llegan los colonizadores a América que una de las primeras cosas que hacen es darle herramientas a los nativos de allí y ellos esperaban pues que produjeran más y lo que hicieron no fue producir más es que en lugar de trabajar cuatro horas y descansar el resto trabajaban dos y ya está porque habían conseguido con esas herramientas que eran maravillosas o tenemos un hacha con este hacha podemos hacer en el mínimo en la mitad de tiempo lo que ya hacíamos y con esto es suficiente es esa idea de suficiencia de qué necesitamos realmente para una vida digna y qué necesitamos realmente para que esta vida digna sea extensible no sólo a nosotros sino al resto de los integrantes de la biosfera ya sean humanos o ya sean otros seres que nos permiten a nosotros nuestra vida entonces creo que el decrecimiento es imprescindible ya sea decrecimiento ya habremos de subsistencia o de cualquier otro yo que sé post decrecimiento o acrecimiento da igual el término que se utilice aunque me parece importante reivindicarlos pero es el valor de esa idea de lo suficiente lo necesario y no superar esos límites biofísicos que nos están llevando a nuestra propia inhabitabilidad del planeta y que creo que era Wilson el que decía que bueno cuando hablamos del fin de la vida no hablamos del fin de la vida de todas las especies el planeta es súper resiliente hay muchísimas especies que van a prosperar somos nosotros los que nos quedamos en el camino y nos llevamos en nuestro ejercicio un montón de otros seres y esto creo que conlleva una responsabilidad importantísima de entender que si somos seres conscientes y que si tenemos la posibilidad de pensar estos temas significa que también tenemos la obligación de actuar acorde a ello vale genial por muchas gracias coincido totalmente con esta respuesta así que vale sí vale yo tengo una pregunta porque me parece interesante lo que habláis es como de bueno lo que habéis dicho de que Naredo cuando hablasteis del decrecimiento decía que era un concepto un poco triste que se entendía como que decrecer al final implica perder implica como una serie de cosas que a la gente no le gusta y entonces que hay que buscar como otros términos otras narrativas que sean más alegres de transformación y en esto quería preguntaros como con toda esta cuestión de las narrativas también desde un punto de vista emocional porque tenemos muchos datos sobre cómo está la situación actual y sin embargo falta todavía acción o sea la transición los cambios están siendo demasiado lentos entonces desde lo emocional o sea qué narrativas conocéis o qué propuestas concretas conocéis para cambiar estas narrativas sociales como el por ejemplo dejar de entender una transición o una transformación ecosocial como algo negativo como perder privilegios como una vida más triste cómo podemos entender que incluso en países del norte global esta transformación también nos conviene a nosotros no es puramente altruista o sea cómo podemos cambiar esta narrativa de manera concreta y local también es una pregunta difícil pero si tenéis ideas creo que lo lo más importante es empezar desde el diálogo desde el poner en común estas cuestiones este lugar por ejemplo me parece un lugar increíble para hacer eso quizá en otro formato en el que no sea tanto una charla hacia vosotras sino una charla de vosotras hacia nosotras que creo que también ocurre este encuentro ahora y el crear narrativas desde distintos lugares desde un como tener tener en cuenta que la pluralidad de relatos no mina la capacidad de acción sino todo lo contrario como que genera una cantidad de respuestas a la crisis ecosocial que cada vez como suma a estos procesos y sobre todo la defensa de esa utopía como que veo que una de las consecuencias directas que creo que tiene la crisis ecosocial es que provoca una sensación de incapacidad de desbordamiento de la complejidad es tan grande la escala es tan grande de la que hablamos que somos incapaces porque además nos hacen pensar que es un ejercicio individual y nos incapacita de pensar como podemos abordarlo de otras maneras y surgen desde el neoliberalismo como un montón de distopías nuestra cultura está plagada de distopías de relatos en los que es un sálvese quien pueda en los que la solución es técnica pero es una solución de yo en mi isla me cierro me creo mi búnker me preparo para todo lo que pueda ocurrir pero no pienso en como podemos salvar esta situación como podemos pensar en común y la utopía sin embargo como que abre ese horizonte lo comentaba en mi charla pero ese horizonte de posibilidad al que avanzar como situar algo a lo que queremos dirigirnos y saber que pues en esa multiplicidad de relatos nos dirigimos a muchas formas distintas de habitar pero que se van concretando en medidas concretas por ejemplo hacía este ejercicio con amigas un día de pensar vale como podríamos pensar un mundo distinto que medidas concretas se podrían dar y pensamos bueno y si antes existía la mili que era para el ejercicio militar que era para convertirnos en soldados y pues dinamitar el mundo dinamitar otras sociedades por qué no existiría por qué no existe una mili de cuidados un servicio que sea cuidar a tu entorno cuidar que a los 18 años por ejemplo tengas que verte la situación de responsabilizarte de tu entorno ya sea pues cuidando a personas mayores cuidando a personas dependientes de cualquier por cualquier circunstancia y como que empezábamos a jugar ese juego de imaginarnos que medidas concretas podrían existir y eso nos remitía directamente a medidas concretas que estaban sucediendo que hay pequeñas comunidades en las que se crean un montón de conocimientos pero que además se ponen en práctica de cómo trabajar distinto cómo relacionarse de manera distinta con el entorno consigo mismos cómo la responsabilidad del cuidado de repente pasa a no ser algo de arriba hacia abajo sino que se reparte entender esa interdisciplinariedad ese enriquecimiento de otras posturas entonces creo que va de ahí que va de buscar una reimaginación de de todos nuestro de nuestros imaginarios sociales que sostienen pues unas ideas que hemos visto que ya no son válidas que no eran válidas en su día pero que ahora mismo están en cuestionamiento crítico y que necesitamos imaginar a qué futuro queremos dirigirnos bueno completar un poco porque realmente estoy muy de acuerdo y me gusta mucho la visión que tiene que tiene Sofía a ver yo creo que es la gran pregunta tenemos datos se lleva desde hace cuatro décadas informando de todo más o menos a finales de los 70 a principios de los 80 ya estaba diagnosticada la crisis ecosocial al menos en cuanto a a la consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero eso estaba clarísimo y sin embargo pues cada vez está peor la cosa y no acabamos de cambiar la solución es política evidentemente pero cómo llegamos hasta ahí qué teclas tocar más allá de la comunicación científica pues empezamos a pensar vamos yo qué sé a buscar otras formas de comunicación más novedosa vamos a tocar a las puertas del arte y que nos ayuden los artistas que vengan las humanidades que haya un cambio cultural y las novelistas cantantes etcétera también se se impliquen en todo en todo esto que haya unos nuevos marcos mentales que nos ayuden a salir de esto pero realmente es difícil últimamente se está poniendo mucho el acento en las ecotopías a mí me gusta esto esas narrativas que nos ponen ¿por qué? porque necesitamos cultivar la fantasía lo decía antes no es crucial y la fantasía tiene que ir de la mano del coraje entonces si nosotros logramos ejercer la fantasía como interruptores ante las inercias y vamos acompañados de coraje y de esa comunidad y esos cuidados de los que hablaba Sofía yo creo que es más fácil entonces por ejemplo en el ámbito local institucional donde yo trabajo ¿cómo lo pensamos? bueno pues los aprendizajes ya tienen que ir guiados por la experiencia cualquier aprendizaje en materia ecosocial no puede ser únicamente una charla conferencia o clase teórica sino que tiene que estar bueno pues imbricada en la experiencia por eso esos proyectos de transformación dentro de la facultad o irnos a una parcela y entender Gaia actuando en ella entonces estas cuestiones son las que también nos tienen que porque nos recorren una vez que es igual que el activismo político una vez que tú haces un encierro hay un antes y un después en cómo comprendes la política la comunidad el apoyo etcétera hay una autora Carol Peitman que a mí me gusta mucho de democracia participativa que ella dice también es muy importante el tener interiorizado el saber que nuestra acción política va a tener unos resultados y va a cambiar las cosas aquí hay una compañera que hemos estado bueno en la acampada por Palestina cuando te he visto entrar me han venido muchos recuerdos de la acampada y se hablaba mucho en la acampada por Palestina la importancia de que oye que llevamos aquí muchas semanas decía el estudiantado que hemos dormido que tal saber cambios es importante y poco a poco han ido viniendo esos cambios se han ido moviendo muchas universidades no solo la opinión pública o algunos gestos que haya podido tener el gobierno sino hemos visto cambios en determinadas universidades la Coruña hace unos días ya hablaba de genocidio en uno se crean grupos de expertos para revisar el papel de las empresas vinculadas a la industria armamentística y realidad es decir hay cambios bueno pues yo creo que esas cuestiones también son importantes lo que dice Carol Peitman el que el que seamos conscientes de que mediante esa fantasía ese coraje esa comunidad esa acción política transformadora si miramos al pasado así han sucedido los cambios y ahora mismo son muy posibles y ponernos en el futuro ecotopías realizables que sean posibles entonces yo creo que desde ahí podemos ir creando esos puntos de inflexión sociales que necesitan tocar tantas teclas en la legislación en lo tecnológico en lo social en lo político para que nos veamos en otra pantalla civilizatoria pero tiene que ir a toda velocidad y tiene que ir muy coordinado es todo un reto pero creo que posible desde todo todo esto una cosita en la en la exposición anterior por ejemplo es ahí hay también un intento la idea de decir bueno cada vez que mire el cielo voy a ser consciente de la responsabilidad que tengo es decir crear marcos crear narrativas y que haya objetos de de estudio que se conviertan también en objetos que impulsen nuestra acción política entonces bueno pues el cambiar la mirada hacia objetos cotidianos yo creo que también es importante para que seamos conscientes de ese giro relacional antropocéntrico y activo que necesitamos bueno pues si queremos seguir manteniendo el cielo azul pues tenemos que actuar y de manera urgente buenas me llamo Jorge y me gustaría hacer una pregunta me gustaría saber en qué pase ahí no está el decrecimiento porque todo empezó con una piedra rayada con pintura rupestre en cuevas luego se fue hacia la rueda a día de hoy tenemos aviones que consumen un 80% menos bueno con también un 80% menos de CO2 a atmósfera la sociedad va evolucionando va cambiando va mejorando va creciendo con oferta y demanda así es como funciona a día de hoy todo esto y veo mentalmente complicado el tema de crecer porque hasta tú mismo lo dijiste en su momento con el tema del COVID hubo un decrecimiento hubo una paralización prácticamente de todo o sea de hecho la demanda se notó bastante de cara a los alimentos o todo lo relacionado entonces me gustaría saber en qué fase está porque desde cuando tú mismo dijiste el tema del COVID la gente quería salir la gente quería consumir la gente quería crecer su círculo social de alguna forma un crecimiento y después del COVID hubo un auténtico crecimiento del consumo debido a esa retención del propio crecimiento del propio consumo entonces me gustaría saber en qué fase está actualmente porque considero que ahora mismo es una idea una utopía algo a lo que conseguir pero no lo veo del todo por un lado no creo que cuando salimos de nuestra casa después del confinamiento el deseo fuera el de consumir creo que lo que primero teníamos ganas era de reunirnos con la gente que no habíamos visto de los cuerpos de la presencialidad como que lo que echábamos de menos realmente era el contacto era esa necesidad tan humana de mirarse en los ojos de los otros y reconocerse y de tener ese encuentro el consumo fue una cosa que vino de la mano de un deseo económico político de de buscar pues que la gente vinculara su felicidad en ese momento como se hace a bueno no te preocupes vas a salir y vas a poder consumir pero no creo que fuera el deseo imperioso de hecho que aumentar el consumo en ese momento creo que también va vinculado a que nos hemos generado una serie de imaginarios que vinculan el deseo de consumo a una sensación de bienestar de hecho recibimos a nivel psicológico como que está medido que cuando haces una compra rápidamente como que tienes una sensación de bienestar de felicidad de haber conseguido algo nuevo que te coloque en un lugar pero no es es algo pasajero no es real no tiene no va a cambiar tu vida ¿dónde está el decrecimiento en actuaciones concretas? pues el decrecimiento sí es utopía en tanto horizonte de posibilidad pero también en algo que se está consiguiendo algo que se está implementando algo que se persigue algo que de hecho el hecho de que se hable más de decrecimiento de que haya llegado a esferas políticas de que se alguien como la reina Leticia de repente lo dijera en una conferencia que es algo anecdótico pero es algo también muy relevante en tanto que ¿cómo es que esto está llegando a estos lugares? pues está llegando por una necesidad social está llegando por un deseo de cambio y por también una necesidad de que estamos superando los límites de que nuestra vida está en riesgo de que estamos originando una serie de problemáticas de las que no vamos a ser capaces de salir con soluciones técnicas y que se está viendo aunque se siga vendiendo esa fantasía sí que es cierto que esto ocurre a la par que se desarrollan otras muchas soluciones técnicas que no son soluciones pero como esa aspiración técnica a a esa vida que nos han vendido como vida buena y pienso por ejemplo hay un texto no recuerdo ahora mismo cómo se llama pero hablaba de esa fantasía de libertad y hablaba de cómo una de las principales bases de nuestra tradición judio-cristiana es como esa separación de nuestro cuerpo es decir ya no sufrimos como que la tecnología nos sirve para no sufrir esa enfermedad para no tener que relacionarnos directamente con el resto de la comunidad para vencer la muerte como que la tecnología vence o sirve para esas promesas y sin embargo no hay nada más importante que tener en cuenta tu cuerpo no hay nada más importante que entender que la vida es vida en tanto que existe la muerte en que algo principal para el desarrollo de la vida es la relación con los otros y que no hay solución técnica posible para para una vida mejor que chat GPT no tiene nuestras respuestas de hecho finge tener las respuestas o se acerca a a lo que cree que o no cree pero a lo que se considera que tú quieres escuchar el vernos inmersos en una situación en la que hemos constituido nuestras bases en fantasías que juegan en contra de nosotras precisa un cambio precisa un cambio de mentalidad precisa un cambio desde lo social precisa un cambio de que demandemos y actuemos en consonancia a ello de que desde lo colectivo desde también en parte un compromiso individual pensemos qué cosas son necesarias el decrecimiento no es una cosa como un sistema económico no es un sistema económico en sí es algo que se inserta para cambiar estas bases y y si creo que que tiene lugar a la par que que esa que esa lucha de la economía del mercado de seguir reproduciéndose y de seguir produciendo cada vez más y de seguir creciendo pero no creo que esté separado no creo que que no sea algo que es que se esté planteando y que se esté concretando en medidas políticas de nuevo muy de acuerdo Sofía efectivamente es una es una pena todavía no se está concretando en medidas políticas sí que tiene cada vez más influencia en el ámbito académico lo que os decía hace 20 años estas teorías no estaban todavía sólidamente asentadas aunque la economía ecológica y en nuestro país es uno de los sitios donde más se ha potenciado hay pues textos que nos podemos ir hasta incluso los años 80 y vemos a partir de ellos Jescu Rojen por ejemplo tenemos ahí toda una escuela en nuestro país que ha tirado de autores como este para hablarnos de la importancia de comprender el metabolismo ecosocial a la hora de oye es que si vienen determinados flujos de materiales y de energía y luego es que esto es insostenible entonces esa idea de fantasía igual que tiene el lado positivo lo que está tratando de combatir son esas otras fantasías negativas de los que hablaba Sofía que por si os sirve hay un concepto que a mí me gusta mucho que es la idea de las fantasías de omnipotencia nos creemos omnipotentes que es ese concepto poder con todo y somos dioses somos pequeños dioses entonces nos da igual lo que decíamos antes con la tecnología vamos a ser porque somos aquellos prometeos que son capaces de crear cualquier cosa para enfrentar cualquier desventaja porque tenemos esa capacidad de crecer ilimitadamente siempre porque ahí tenemos la fantasía de que el sistema tierra y sus materiales energía y demás es ilimitado y no va a pasar nada tenemos la fantasía de que a pesar de que vemos las inundaciones aquí al lado las olas de calor los grandes desastres las anomalías que nos trae el antropoceno creemos que nunca nos va a tocar hasta que de pronto viene y nos toca y nos lleva con todo entonces en medio de todas esas fantasías de omnipotencia yo creo que también es interesante combinar la idea de ecocidio con la idea de genocidio Gunther Anders hablaba por ejemplo a la hora de pensar la bomba nuclear en una gran tecnología la bomba que se había creado desde un ámbito no democrático cuando empiezan a investigar en los álamos lo hemos visto recientemente en ese triunfo de película que es Oppenheimer seguramente ya todos lo tenemos más en la cabeza en realidad están cuatro científicos decidiendo sobre algo que al principio cuando van a hacer la primera de las pruebas no saben no tienen al 100% la seguridad de que eso no creará una reacción en cadena que se cargue toda la biosfera y están decidiendo entre cuatro científicos bajo el ok del presidente de un solo país esas cuestiones Gunther Anders nos habla del desnivel prometeico para hablar de cómo prometeo esa fantasía de omnipotencia de creernos pequeños dioses lo que crea es que nuestro conocimiento tecnológico es inmenso hemos sido capaces de replicar a las estrellas con la bomba nuclear de acuerdo pero nuestra capacidad empática nuestra sensibilidad nuestra imaginación nuestra capacidad de comprender las consecuencias es muy menor no somos capaces de por eso el desnivel prometeico de entender lo que estamos poniendo en marcha y lo que activamos cuando nos lanzamos y abrazamos tranquilamente las cuestiones que tienen que ver por ejemplo con la inteligencia artificial que nombraba ahora Sofía y otras pues lo mismo sucede con la economía creemos esa fantasía de omnipotencia no tenemos la capacidad la imaginación la comprensión la sensibilidad para saber lo que estamos poniendo en marcha cada vez que decimos venga a replicar otra vez la producción de un año más un poquito más más un poquito más y pues cada vez hay más calor cada vez hay más eventos extremos pues cuidado con la moc que se va a detener y a ver qué pasa y seguimos y seguimos entonces bueno frente a esto los poderes públicos empieza a entrar un poquito yo en el ámbito de sumar hay gente está en el gobierno pues hay gente que ya entiende lo que es el decrecimiento y que dice bueno a ver cómo lo metemos en alguna política pública pues se ve muy poquito el PSOE sigue siendo mainstream total no puedes pedir peras al olmo desde mi punto de vista entonces es muy difícil que realmente bueno pues desde el partido socialista que es un partido hegemónico que tiene mucha inercia burocrática política y económica en sus modos y maneras de hacer política te vaya a cambiar algo pero bueno si la reina Leticia ya se lo ha preguntado pues quizá Pedro Sánchez y los ministros que puedan tener bueno pues pero se necesita también coraje y ahí es donde bueno pues reclamamos no solo a la parte de PSOE sino a la otra parte del gobierno ahora mismo en nuestro país y bueno vamos a ver qué hace el nuevo Frente Popular vamos a ver hay movimientos es una época de crisis una época de crisis sistémica hemos visto a los nuevos fascismos amenazando directamente el corazón de Europa nuestro país nos hemos librado por muy poquito a nivel estatal pero desde bueno otras épocas de crisis a nivel histórico sabemos que pueden llegar a ser bueno pues épocas de oportunidad y poder introducir todas estas políticas transformadoras ya es que necesitamos profundidad y urgencia y no la estamos teniendo ¿no? y no es yo creo que no es la pregunta de la compañera ¿no? yo a veces pensaba en los miedos ¿no? y muchas veces en clase empiezas a poner las consecuencias claro creas una ecoansiedad muchas ocasiones parálisis ¿no? y yo no creo que los que los miedos sean la tecla a tocar pero sí que hay que nombrarlos ¿no? hay que decir porque si no no está ese otro movimiento necesitamos la fantasía la la comunidad si querías decir porque solo hablar de utopías a veces queda demasiado lejano y a veces me da la sensación de que falta como cosas que puedas tocar que puedas hacer que estén como en el aquí y el ahora y que no sean siempre imaginarios absolutamente por eso lo del aprendizaje ¿no? ecosocial te hablaba de las intervenciones locales en la institución donde trabajo tenemos unas calderas de gas cuya vida útil acabaron en el año 98 estaban ahí muertas de risa nosotros hicimos un proyecto las visitamos vimos que eran como las calderas del Titanic y dijimos fuera estas calderas y que traigan aerotermia trajimos técnicos para que nos hicieran un proyecto de aerotermia ¿qué es lo que nos responde la institución desde el rectorado? no hay dinero ¿no? no hay dinero ¿por qué? por una cuestión política ¿no? ideológica porque bueno pues se piensa que no podemos tener más ingresos porque no podemos tener una reforma fiscal que grave a las grandes riquezas lo que debemos coger de ellas para repartir y para llevar a cabo esta transformación ecosocial y tenemos un gobierno en la Comunidad de Madrid que está abrazando el neoliberalismo salvaje la motosierra ¿no? y entonces bueno pues ante eso es también muy difícil hacer esta transformación pero presionamos y venimos a actos públicos y hablábamos de las calderas de gas ¿no? algo fundamental para reducir esa huella de carbono y también para avanzar en la utopía realizable ¿no? pero como un ejemplo solo te puedo hablar del ciclo del agua de esos productos tóxicos de llenar de plantas la facultad y traer biodiversidad hoteles de insectos etcétera o sea hay muchas cosas los comedores agroecológicos es algo o sea seguimos comiendo como en el holoceno en las instituciones públicas no tiene sentido ¿no? por cuestiones de salud del One Health ¿no? salud humana y salud de los ecosistemas ¿no? entonces ahí también tenemos muy fácil la solución técnica para la transformación y la ecotopía traerla aquí y sin embargo te vuelven a decir otra vez no, no hay dinero es que bueno los productos son un poquito más caros si tal es que bueno ¿y cómo vas a hacer? es que es muy sencillo si hay voluntad de hacer lo que pasa es que bueno también ahí tenemos que acertar con los conceptos con las hegemonías y que por ejemplo en la Comunidad de Madrid no te salgan mayorías absolutas de la derecha y la extrema derecha ¿no? porque si no es imposible el cambio ¿no? Sí y o sea sobre el decrecimiento por ejemplo también está el grupo de Research and Growth de la Autónoma de Barcelona de que forma parte pues entre otros Hickel y Giorgio Calis que más allá o sea yo le sigo mucho también por su trabajo académico que es por siempre muy sugerente e interesante pero también por ejemplo trabajan mucho con instituciones con ayuntamientos de Cataluña pues eso para ver cómo puede integrar algunas nociones del decrecimiento dentro de políticas públicas también hará pues eso en los últimos meses no me acuerdo si uno o dos también ha salido una investigación dentro más o sea de Garúa de Martín Lallena de cómo también hablando de la reindustrialización en el caso de las industrias vascas de cómo hacer una reindustrialización con vistas de la transición ecosocial es decir que sí que es cierto que de momento a lo mejor estás todo muy en el punto teórico pero ya están lanzándose propuestas para poder hacer prácticas luego simplemente se necesita eso pues ese coraje y esa valentía política que no es poco ni mucho menos bueno si queréis ahora además tenemos la suerte de que ambas se quedan a comer así que podemos seguir más allá de dejarnos comer entre todas pero también podemos seguir con algunas cuestiones luego volvemos a las cuatro con el taller en el que además justamente hablaremos sobre construir narrativas y ecotopías yo creo así que me parece que Fiat ya te han dejado José Rao por aquí algunas semillas plantadas para que luego inicies tu taller de una forma maravillosa ya está todo así que eso resistir la tentación que eso que va a ser un taller muy dinámico además pues con dinamia maravillosa así que por eso muchas gracias a todas por venir gracias aplausos 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 Gracias.